El refugio, motivos No hay por qué llorar Si en el río todo sabe igual Y hacia el río vamos Lágrimas de sal Sueños rotos, días sin usar Y en algún lugar Hay un amor que se envuelve Donde la vista se pierde Y hay que dar unos pasos más Es para abrirse el camino Consistir con el destino Y dejar, dejarse llevar Te pido que vengas conmigo Te pido esta resurrección Te pido que tengas sentido Que tengas sentido esta vida con vos Oh, 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 oh Vivo sé que todo lo que viene es mejor No hay por qué llorar Si en el río todo sabe igual